Música Hoy vamos a cocinar una receta muy interesante de coliflor con cebolleta y huevo Super sana y perfecta para incluir en vuestra dieta Comenzaremos separando el tronco central de la coliflor El tronco central no lo vamos a utilizar Pero lo guardaremos para hacer un consomé o una crema de verduras por ejemplo Como veis se separa muy fácilmente Antes de incorporarlo a la olla lo pasaremos por agua Ahora en una olla con agua bien caliente incorporamos un poquito de sal natural Y vamos introduciendo la coliflor Los trocitos los podéis hacer a vuestro gusto Más grandes o más pequeños Agregamos medio limón para disipar el fuerte olor que suele desprender la coliflor Añadimos también dos ojilas de laurel Y dejamos hervir durante 15 minutos Ahora mientras se cocina la coliflor Iremos preparando la cebolleta La cortaremos en juliana Al final del vídeo os dejaré la receta con las cantidades Ahora en una sartén incorporamos aceite de oliva Y pondremos a sofreír la cebolleta La tendremos unos 4 o 5 minutos aproximadamente Ahora mientras se cocina la coliflor por un lado y la cebolleta por otro Prepararemos los 3 huevos y los batiremos Una vez batidos lo reservamos Pasado el tiempo de cocción de la coliflor le iremos incorporando la cebolleta ya cocinada Removemos un poco Incorporamos un poquito de pimienta recién molida La media cucharada de comino molido Y la media cucharada de cúrcuma Iremos removiendo que se mezclen todos los sabores Y será el momento de añadir los 3 huevos Ecológicos batidos Lo mezclamos todo bien Y dejamos cocinar el huevo al gusto Más o menos cuajado Una vez emplatado añadimos un poquito de pelejil picado Y listo Fijaos que buen aspecto Y como siempre espero que os haya gustado Que la hagáis y que la disfrutéis No olvidéis suscribiros y cada semana tendréis una nueva receta para incluir a vuestra dieta No olvidéis suscribiros y cada semana tendréis una nueva receta para incluir a vuestra dieta No olvidéis suscribiros y cada semana tendréis una nueva receta para incluir a vuestra dieta No olvidéis suscribiros y cada semana tendréis una nueva receta para incluir a vuestra dieta